Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo la prueba de rendimiento del celular Realme 9i Wi-Fi normal, ok, se supone que esta es una prueba de rendimiento Y tengo que enseñarles como se juega todo al full, todo al ultra y lo vamos a hacer Pero te adelanto, yo no juego al full, yo juego en estándar cuando juego en solo clasificatoria Cuando juego en solo clasificatoria solamente juego en estándar Porque ya full ya no lo aguanta, entonces lo juego en estándar 60 fotogramas por segundo Ahora, a que me refiero con que no lo aguanta? Después de un ratito de estar jugando se empieza como a laggear Juego en estándar pero cuando juego en escuadra con mi equipo lo juego en suave Te voy a enseñar, miren nos vamos a ir, ahorita nos vamos a ir a configuración Pantalla y lo tengo en estándar Entonces en estándar juego cuando juego en solo clasificatoria Pero cuando juego en escuadra clasificatoria lo juego en suave porque ya estándar tampoco lo soporta Lo vamos a poner al ultra porque esta es una prueba de rendimiento y quiero que veas todo lo que aguanta Entonces es ultra, sombras, encendido, filtro lo vamos a poner en vívido Y FPS altos, entonces tenemos todo activado y el brillo lo tenemos hasta ahí como un 80% Casi el 90%, 85% Ok, lo vamos a probar así, nos vamos a ir en escuadra Estando aquí en el lobby les voy a poner lo que es su game space Su aplicación de rendimiento del celular Aquí nos muestra cuántos FPS tenemos Y vemos que tenemos el CPU está al 31% pero la GPU está al 99% Esto de que esté al 99% significa que está al full de su capacidad Esto hace que los FPS que yo lo puse en FPS altos estén en 25% Y nos damos cuenta, miren, bueno ahorita vemos Pero eso es lo que hace que si este, el GPU está al 99% No nos va a dar todos los FPS estables que nos puede dar Es por eso que nosotros vamos a notar un pequeño lagueo a la hora de jugar Entonces quiere decir que ya, miren, GPU al 99% Y no me está cargando ni siquiera los 30 fotogramas por segundo Los FPS Y eso es más que nada porque este, pues no lo soporta el GPU Entonces hace que la jugabilidad sea más lento Que a la hora de disparar, dispares más lento Y como que se desfaza el juego Y por eso es que te terminan este, matando y matando Yo sé, yo sé que muchos quieren comprar el celular para jugar al Ultra Pero si en tu caso vas a comprar este celular, te digo, no aguanta ya al Ultra Pero en estándar se juega muy bien Y la verdad para PPS y todo eso se juega muy bien Miren, GPU al 95% me carga apenas en 30 fotogramas por segundo Ok, tú lo estás viendo aquí, yo no te lo estoy platicando Se viene como que dando tironcitos o laggiándose poquito Vamos a ver si se compone Recuerden que el celular está totalmente frío porque acabo de empezar Pero conforme se vaya calentando va a cargar mucho menos Que no hay nada Miren, ahí ya se nota como desfase Mira, a la hora de que giro Se nota como desfase Acá ahí sentí algo Sentí gente Miren, ahorita no se está laggeando Pero si está como desfasado el juego Como si no estuviera el full Tenemos toda la sensibilidad del full Pero miren, si se nota Se nota que no está a 60 Miren, ahí checamos Y ni siquiera nos está corriendo a 60 Porque la GPU está al máximo de su capacidad gráfica Entonces no soporta el juego Bueno Entonces Sí, o sea, claro que puedes jugar Claro que puedes jugar Tampoco es que de esos tironzotes Pero pues no te cargan a 60 Es mejor tener más FPS Que calidad de imagen Para que sea más estable en el juego Tú puedas disparar y matar la primera Ok, seguimos corriendo el juego, el gameplay Toda la ultra Y ahorita les voy a traer uno en estándar Para que vean la diferencia Que aún así En estándar ya empieza como que Como que cansancio Ahí sí se puede jugar mejor en estándar Pero sí se siente más cansado Menos cansado el juego ¿Quién te bajó? Uno acá en... Por cerca de la tienda Esa que está en la tienda ¿Oíste uno aquí afuera? Ah, en una tientita Sí Está bien lagueado Esto ya va lagueadísimo, amigos No sé si alcancen a ver Ojalá lo alcancen a pareciar Pero ya viene lagueadísimo ¿Tienes para rescatar el onda? No, amigos, no se puede jugar Miren, se nota mucho el lagueo Y más, como que lo hace más lento Mira, ahorita lo van a mostrar En la siguiente partida Lo vamos a jugar ya en estándar En sonido ¿Qué tal el sonido? Ahí está la prueba del sonido Bueno, nunca lo subo todo al full Para que no se trene la bocina ¿Y a lana? ¿Y a lana? ¡Uf! ¡No! Están como queriendo Al final Oye, ¿de este lado salió uno? ¡No! ¡Ay! Estoy bien menso Es que sí, como que ¡Lax! ¡Uy! Ya llegó No, no pude ni disparar Del lag Según yo en la imagen Se ve que sí No, no, no ¿Ven que en ultra No se puede, amigos? Entonces Ya vamos y regresamos Para que veas La siguiente prueba Pero ahora lo vamos a poner En estándar Ok, amigos Ya estamos aquí en el lobby Nos vamos a ir A configuración Y lo vamos a poner La pantalla en estándar Perfecto En estándar Vemos que La GPU va a empezar A bajar A Miren Empezó a bajar la GPU Y la CPU Bueno, eso siempre estuvo bajo Y ya nos da Los 60 fotogramas Por segundo Vamos a ver Si lo soporta Con los compañeros Ok, aquí estamos En la escuadra Y vemos que La GPU sigue al máximo Amigos La GPU sigue al máximo Pero ya nos está dando Los 60 fotogramas Por segundo Bueno Vamos a ver Qué tal Vamos a darle Bueno, ya estamos Aquí en el lobby Miren Lo vemos Mucho más fluido Inclusive Las balas Se escuchan normal Vamos a bajarle Un poquito El volumen Para que me alcance A escuchar Ok Vamos a ver Las analíticas A ver La GPU El CPU Está al 60 Bueno, 36% La GPU Está al tope Sigue al tope Y los FPS Y los FPS Están en casi los 60 Entonces significa que Pues puede ser que la aguante Y puede ser que no Ahí si no No se está la guiando En el avión Seguimos viendo que El CPU Está al 40% Y la GPU Sigue al tope Mientras esté al tope Significa que no soporta Y vemos que los FPS Están en 40% Si subieron un poco Pero aún así Este Pues no No El procesador No No está aguantando A ver Como experiencia Personal Es que No se está la guiando En estándar mínimo Si está al tope Pero si te deja jugar Miren Tiene que ver el tiempo Que lo compré Con lo que soporte Nada de lag Ahí si no hay nada De lag Bien 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 No No hay nada De lag Si pueden ver Así se puede jugar Fluido Es más Hasta ahorita Vamos a ver Ahorita que Nos encontramos Que hay gente Oye Escucho gente Si Hay gente aquí Ah Uy No No ven a nadie Ahí entró Es que le puse El de vibración Amigos ¿Dónde estás? Aquí estás afuera No No lo vayas ¿Dónde? En donde Arriba No 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 wey Súmate No Pues como No te voy a dar Ninguno Se subió ¿Lo bajaste? Se aventó Sí ya Se volvió a subir Yo voy por ahí Va para abajo No Ok Uy No Perro No Ya valí No No Ya valí Ya valí No 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 Ya valí Gracias.